Pero ahora nos vamos directo a Barcelona, porque tenemos en línea a Andrea Margarita Marceca. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo está en España la cosa? Frita de calor, la verdad, en este momento. Con una humedad terrible y con muchísimo calor, pero muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Acá estamos todos bien, pero antes de seguir hablando, para los que no recuerdan tu personaje, que deben ser pocos porque eras la más simpática de todas. Tenemos acá, sumamente extrovertida, dinámica y atrevida, aunque a veces llegaba a ser la más sentimental de todas. Siempre andaba buscando algo que inventar para los Cebollitas o para Ricky Martin, ya que era la presidenta de su club de fans. Además, ¿qué más? A ver, su mejor amiga era Sofía, que era Dalma Maradona, y su principal tema de discusión es sobre ¿de quién van a ser novias ahora los chicos? Sí, eso era. Bueno, sigue siendo un poco parecido, pero bueno. Digamos que después de no sé cuántos años la cosa no cambió tanto, pero sigue por ahí. Hace mucho que estás en España. Magui, ¿eh? Magui, ¿eh? Magui, Magui. Digo, estoy viviendo en España hace 11 años, en Barcelona. Hace muchísimo, hace mucho. Sí, 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 me fui en el 2001, me vine con mi familia, y vivimos acá hace 11 años, en el colegio, estudié, trabajo, tengo novio, todo acá. Ya estoy totalmente... ¿Trabajás en los medios o estás fuera de los medios? No, 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 no. Trabajo, soy trabajadora social. Mira qué bueno. No, no, no. Cuando llegué y hice, estudié teatro y algo así, pero yo ya no tenía... Mi plan a futuro es hacer algo de teatro, pero con discapacitados y esas cosas, que es lo que me gusta a mí, para unir las dos cosas, ¿no? Sí, sí. Pero, pero no, 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 acá no. No, no, no hice nunca nada y no, no. O sea, me desligué de eso. Te cuento que acá estamos en la mesa con Giselle Benoldi, Irina, Ramiro Rodríguez, El Vasco, Marcelo Italiano, Sami, Federico Dialuce, Diego y Axel Puricelli, Lucas. Hola, ¿cómo están? ¿Tantos siglos? Hola, Magui, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Sí, sé que hace un tiempo he estado en una fiesta, todos juntos. Hace dos años. Sí, ya pasó un poquito de tiempo. El tiempo no pasa. Me pasó un montón de tiempo, sí. Me quedó en la memoria ahí los días todos renovados. Sí, todos grandes hechos ya. No tan lindos. Ya estamos todos viejos, ¿eh? Magui, ¿qué recuerdos tenés a la distancia después de 15 años de lo que fue Cebollitas? Mira, yo cuando llegué acá, trabajaba, era chiquita, tenía 16, 17. Y un verano trabajé de, como haciendo publicidad en la calle, testeando cosas y no sé qué. Y en medio de Barcelona estaba haciendo una entrevista a una chica a ver si le gustaba, no sé qué historia. Y el verano me viene y me dice, ay, vos sos anteriores de Cebollitas, ¿no? Yo, ¿cómo? En medio de Barcelona, con 20 años, yo, ¿cómo? Ay, sí, sí, porque yo estoy, no sé si era de Ecuador, no sé dónde estoy de vacaciones y lo están pasando en mi país. No me los puedo creer venirme de vacaciones. Yo voy a vender torcida hasta acá. Pero, y en un canal acá de Barcelona, de Andalucía, lo pasaron Cebollitas. Sí, hay mucha gente de España que está escuchando en estos momentos. Crece también, ¿eh? Sí. Magui, ¿seguís recibiendo mensajes así de gente que te sigue por Facebook o por alguna red social? Sí, bueno, por Facebook supongo que a todos, porque también hay varias páginas y sí, te mandan mensajes y eso, que es un poco como increíble, ¿no? Porque ya pasa tanto tiempo, pero también hay que pensar que en muchos países los siguen pasando, es muy raro todo. Claro. Pero bueno. ¿Y cómo vivías vos de chica ser famosa, tener un personaje casi protagónico? Ah, yo me lo pasaba bomba. No, no me lo pasaba bomba, pero a mí era re divertida. Además, pensá que nosotros teníamos, yo era chica, Cicely y yo también éramos de las chiquitas, con alma, éramos más chicas. Claro, y teníamos 11, 11 años, la gente te reconocía por la calle, las marcas de ropa te regalaban ropa, íbamos a bailar, a las discotecas, o sea. Era como ser una mini Susana Jiménez en mi imaginación, ¿sabes? Yo me lo pasaba genial, estaba buenísimo. ¿Y cómo llegás a Cebollitas? Sí, porque yo estudiaba teatro, pero así como algo que hacía una vez por semana, y una amiga de mi papá tenía un hijo que iba a ir al casting. Y la amiga de mi papá dijo, mira, te Cebollitas, no le digas nada a tu papá porque a mi papá estas cosas no le gustaban. Y me Cebollas y fuimos a la casa de Enrique Torres, y quedé yo y tu hijo no. Ah, sí que fue, para vos la alegría, para él la excepción. Sí, la verdad, la mujer te quería mandar ese maquina traje a esta, pero no te podías quedar en tu casa. Pero nada, y ahí quedé, y además yo de chiquita era muy cara dura, era como el personaje. Y me acuerdo que Enrique Torres me dijo, mira, la C, te les quiero hacer un casting, la TLC, no sé. Y yo le dije, mira, ¿sabes lo que pasa? Primero anotame el nombre de la verdurita porque no me la voy a acordar. Rúy cara rota, la mina. Y después me digo, ey, que sepas que cuando yo llegue, yo voy a ir a decir que llegue, porque mi papá cuando vea la cola me va a decir que nos volvemos a casa. Todas las 18 millones de personas que éramos. Y además yo cuando era chica, me vestía como, bueno, no soy muy alta y menos en esa época, me vestía como una enana porque me ponía botas, polleritas, no sé qué. Y era como muy gracioso y me acuerdo de atravesar todo, pues llegué y en lugar me dijo, mira, Magui, yo no me voy a quedar acá seis horas haciendo sacolas de nae nenes, no vas a ser actriz, volvamos a casa. Y yo le dije, espera un momentito, me estoy ahí con toda la cara rota y le dije, sí, porque es que te ahorres, porque me está esperando. Y me hicieron botas. Qué heroso. Mira, mira la reenestación, se quedó como, ah, bueno, y nada, y así empezó, hice nada, hice un poco, casi hice dos y ya quedé ahí. Magui, tu personaje era muy enamoradizo, ¿tuviste algún novio en Cebollitas? Yo era muy chica. Sí. Era muy chiquita, pero me enamoré totalmente de todo también. Sufría por amor y ahora de grande se los digo, digo, eso es cuando tenía nueve, estaba enamorada de vos. Pero... Ni pelota, claro. Y ahora miro un metro cincuenta y me veía sesenta centímetros. Y no, no tenía posibilidades, ellos eran las estrellas del momento y no me veían a mí como... No me iban a esperar. Como candidata. No, no me iban a esperar. Magui. A mí quince. Te quiero agradecer mucho esta comunicación desde Barcelona y, bueno, ya hablaremos en algún otro momento. Pues encantada, un beso muy grande para todos y, nada, y mucha suerte y que estén todos bien, ¿sí? Mil gracias, llegado. Bueno, todos te despiden también acá en el piso. Un beso, Magui. Un beso. Bueno, chau, chicos, un beso, chau. Un beso, chau.